Teniendo en cuenta lo curioso que soy, no sé cómo voy a conseguir hacer estos vídeos sin abrir todas las cajas antes, pero voy a intentarlo. Hola chicos, ¿cómo estáis? Una vez más, aquí me tenéis para hacer otro vídeo con vosotros y esta vez os traigo algo que os va a sonar posiblemente a otro canal de YouTube. Me refiero concretamente a la maravillosa Rosy McMichael, a la que admiro muchísimo. Y ella plantea una vez al mes en su canal un super mega haul en donde enseña todos los productos que le mandan las marcas o que ella misma compra. Os voy a dejar todas sus redes sociales, tanto en la pantalla como abajo en la caja de texto de descripción, aunque dudo mucho que alguno o alguna de vosotras no la conozcáis ya. Espero que a Rosy no le moleste que haga algo similar a lo que hace ella porque, visto lo visto, me veo en la necesidad y ahora entiendo por qué ella se planteó en su momento hacer esto mismo. Ir abriendo cajas en sus vídeos conforme le llegaban. Porque al final hay muchos productos que por falta de tiempo no tienen un espacio dentro de tu contenido y terminas no enseñándolos. Y es una pena porque te pueden dar ideas o cubrir necesidades que a lo mejor tienes. Así que si me ves, Rosy, desde aquí te pido permiso y por favor para poder hacer algo similar a lo que tú haces pero a mi estilo. Así que vamos a abrir cajas. Si se puede hacer un swatch, lo haré, los probaré, probaré los productos, os los enseñaré por encima, tanto si los he comprado yo como si me los han mandado las marcas. Como justo hace unos días se me ocurrió hacer este vídeo, de momento solo tengo un par de cosas, pero la vamos a abrir. Estamos a mitad de septiembre y ya tengo el paquete que me mandan por PR de Look Fantastic. Vamos a ver lo que tiene. En parte yo ya sé lo que tiene porque Look Fantastic me permite poder pedir solo lo que realmente me interesa. Cosa que me gusta mucho porque de alguna manera sé que lo que pido me va a gustar y de lo que voy a hablar me va a gustar. Y eso ya es un plus. Además, si no me equivoco, contiene la nueva paleta de Natasha Denona que me la ha regalado Look Fantastic. Efectivamente. I need a new palette. Necesito una paleta new. Esta es la caja, así se ve por fuera. Detrás tiene pues todos los nombres y los ingredientes de las fórmulas y vamos a verla por dentro. Así es por fuera. Esto parece metraquilato. La verdad es que se siente de alta gama. Natasha Denona no defraude en ese sentido. Y estas son las sombras. Que como dicen en el empaque son sombras nude principalmente. Es una paleta que a mí me apetecía tener aunque considero que es bastante cara. Tengo que probarla pero así de primeras vamos a hacer unos cuantos swatches. Y ya veo que hay unas fórmulas nuevas que antes no estaban. No sé si vais a poder ver bien con esta luz los swatches de algunas de las sombras metálicas y brillantes que tiene la paleta. Efectivamente nunca se ve una sombra igual en cámara que en persona. Os puedo asegurar que en persona son muchísimo más bonitas que como se ven en cámara. Aquí simplemente se ven sombras muy metálicas, muy reflectantes. Pero en persona se ve una cantidad de partículas y efectos. Sobre todo esta sombra que en cámara se ve como muy normalita. Y en persona es espectacular. Tiene unos micro destellos que he visto muy poco antes en otras paletas. Podría hablar mucho más de esta paleta pero la vamos a dejar en este punto. Si os interesa saber más, que haga un tutorial que profundice más en esta paleta. Dejádmelo saber en los comentarios y lo hacemos con modelo incluido. También de Luz Fantastic les pedí el rizador de pestañas de Subat. Es un rizador muy caro. Pero es de esos productos en donde yo no me la juego. Porque es el único que nunca me ha partido una pestaña. No me las ha arrancado y además agarra todas las pestañas desde el principio hasta el final. De forma natural. Y al rizarlas no las deja en L sino con una curvatura mucho más bonita. Ya os digo, no me la juego. El de Surrat siempre. Que además yo lo tenía pero me lo dejé este verano en Barcelona en casa de mi Meiji. No sé si habéis visto ese vídeo pero por ahí está. Reposición mensual de factor solar tanto para pieles secas. Este es el que yo uso. Como para pieles grasas y mixtas que este es el que le pido a mi novio. De La Roche Posay. Son nuestros preferidos. Este que es para la piel seca si deja la piel un poco más luminosa. Hay personas a las que no le gusta eso. Pero este queda totalmente mate. Porque a mi pareja pues no le gusta brillar absolutamente nada. El corrector Fit Me de Maybelline. Que en realidad lo he comprado o lo he pedido para hacer una reposición. Se lo he pedido a Look Fantastic. Que lo suelo yo tener siempre en casa. Y también para hacer un vídeo que vais a ver en Instagram. Y exactamente por lo mismo el corrector de Armani. Que también es una reposición. Y también lo necesito para hacer el mismo vídeo. Ya veréis de dónde viene todo esto. Ambos correctores son buenísimos. Pero este es pues una alta gama bastante más caro. Y tiene sus peculiaridades. Este es el de Maybelline y este es el de Armani. Esto tenía que pedirlo. Es la nueva base de Maybelline. Que se parece mucho a la Cove Perfect de L'Oreal. No sé si sabéis a lo que me refiero. Pero es mi base preferida actualmente. Que es esta. Y esta es muy similar. Pero con vitamina C. Y tengo una curiosidad por probarla. Y compararla con la otra. Que al final me he hecho con ella. A través de Look Fantastic. Y por último. El retinol de Kiehl's. Estoy en la busca del retinol perfecto. Quiero decir. Un retinol que sea bueno. Que sea efectivo. Que yo note en mi piel ya de 45 años. Que hace algo. Pero además. Que no sea excesivamente caro. Porque. Antes estaba usando. Otro de otra marca. Que está casi en los 100 euros. Y es excelente. Pero quiero. Intentar. Encontrar algo. Que sea también bueno. Y que se baje. De ese precio. Desorbitado. Por las nubes. Que no todas. Ni todos. Podemos comprar. Así que el retinol de Kiehl's. Que lo voy a probar. Durante un par de meses. Y os iré contando también. En Reels. En Tik Toks. O incluso aquí. En Shorts. Y en videos de YouTube. De Maquillalia. Y esto lo he pedido yo. Quiero decir. Que lo he pagado yo. Por un lado. El oscurecedor de bases de Hen. Que he comprado dos. Yo suelo usar el de NYX. Pero creo que NYX lo ha descatalogado. No estoy seguro. Y ya me estoy quedando sin él. Se me está acabando. Así que he comprado dos. Porque para mis clientas. Es imprescindible. Así no hace falta que tengáis. Muchísimas bases. Simplemente con tener. Un oscurecedor. Y un aclarador. Podéis jugar. Con uno o dos tonos que tengáis. Y crear más. También pedí a Maquillalia. El Love Head Cream Blush. De Moira. Que tenía muchísima curiosidad. Por usarlo. Estos son unos rubores en crema. Coloretes. Y vamos a hacer un swatch. Ahora mismo. Incluso creo que lo voy a probar en mí. El packaging es muy bonito. Pero a mí sinceramente. Si el packaging es bonito. Y el producto no es bueno. No me suele impresionar demasiado. Al tacto es. Mantequilla. Que eso ya es muy bueno. Y ahora vamos a ver. Espero que no pigmente muchísimo. De cualquier manera. Lo voy a poner primero en el dorso de la mano. Por si acaso. Y ahora lo probo en la mejilla. Brocha para rubor. Cogemos de aquí. Y vamos a ver. Dame un segundo que cojo un espejo. Pigmentados son. Hay que tener cuidado. Si no os gusta ir como Heidi por la calle. Pero el color es bonito. Sobre todo yo creo para verano y otoño. Es un color muy bonito. A lo mejor tendría que rebajarlo un poco con una esponja. Con un poquito de base. Pero se difumina muy bien. En un momento se trabaja solo. Creo que Moira ha hecho un excelente trabajo. Que posiblemente pida más tonos. Porque hay unos rosas impresionantes. Y por último la manteca limpiadora y desmaquillante de flor de mayo. Esto lo he pedido porque ya me podía la curiosidad. Lo he pedido directamente a Maquillalia. Y es muy muy económica. Y tengo la esperanza de que pueda llegar a sustituir al Take the Day of the Clinic. Que no es que sea excesivamente caro. Y más si lo compras en tamaños grandes. Pero esto es infinitamente más económico. Aún no lo he probado. Próximamente lo voy a hacer. Y en función de eso os contaré. Porque claro. Es verdad que tiene menos cantidad. Pero también vale muchísimo menos. Y si es tan bueno como dicen. Puede ser que lo sustituya por este. Este clip lo estoy grabando el 27 de septiembre. Normalmente los pedidos a Luz Fantastic los hago a primeros de mes. Pero este mes Luz Fantastic se ha retrasado un poco. Y se han juntado los dos pedidos. El de septiembre y el de octubre en septiembre. No sé muy bien cómo ha sido. Pero en fin. Paquete de Luz Fantastic que pido yo mismo. Productos que ya sé que me gustan. O que quiero probar para ver si me gustan. Con los que hago vídeos. Con los que recomiendo o no cosas. En fin. Vamos a abrirlo a ver qué lleva. Obviamente yo sé ya lo que lleva. Porque lo he pedido yo. El Revitaliz de L'Oreal. Que es el segundo que usa mi pareja. La Rocher Posay. Esta crema. La Effaclar Matte. Es una crema mate hidratante. Que no saca brillos en la piel. También para mi pareja. Que es de piel mixta. De Kiehl's. Esta niacinamida. Que también es específica o especial para pieles mixtas o grasas. También para mi pareja. Vais a pensar que aprovecho que tengo esta oportunidad de pedir cosas para completar la rutina de mi pareja. Pero es que no es así. En parte lo utilizo también para probar productos en pieles de otro tipo. Porque la mía es seca. Pero la de él es mixta. Así que una vez más. Reposición. Esta vez no es para probar algo nuevo. Sino para reponer. El Take the Day Off. Para pieles mixtas o grasas de Clinique. Que le va genial. Este es como un aceite limpiador que emulsiona con agua. Cuando le colocas agua se hace como un jabón que se retira fácilmente y queda la piel muy muy limpia. Ya os digo. Es específico para pieles grasas o mixtas. Y como le gusta tanto pues no vamos a probar de momento otro. Y ahora sí toca lo que es para mí. He pedido dos tonos más del montón que ya tengo. De los Shine Low de NYX. Que son unos labiales que duran muchísimo. Aguantan todo. La comida, la bebida, el paso de las horas. Tienen dos fórmulas. Una mate y una brillo. Un gloss. Y los quiero todos. Son una pasada. Son todas mis clientas y todas salen contentas. Así que dos más. Reposición de la True Match News de L'Oreal. Que esta base si no la conocéis. Bueno. Y de mi perfil de Instagram porque la nombro constantemente. Para mí ha sido la base del 2022, del 2023. Y ya veremos si del 2024. Me encanta. Que voy a decir más de ella. Este es el tono 23 Light. Que es mi tono más en invierno. Y nada. Si queréis saber más puedes pasar por Instagram. Que tengo mil vídeos hablando sobre ella. También pedí este corrector de Maybelline. El Multi Use Concealer. Que es un corrector rosado. Que es específico para iluminar ojeras. O para tratar ojeras muy oscuras. Quiero probarlo porque además tengo polvos rosados. Y quiero ver la combinación de ambos. Lo único que esto es. Esta esponjita que suelen llevar aquí. Este tipo de producto. O algunos de Charlotte Tilbury. Iluminadores y rubores de Charlotte Tilbury. También la llevan esta esponjita. Creo que es para los gérmenes es lo peor. Así que es un cúmulo de todo lo que no es bueno. Así que yo esto lo suelo quitar. Pedí dos productos bastante económicos. Pero que creo que van a hacer muy buen match. En cuanto a tono. En cuanto a color. Por un lado de Revolution. Este blush. Este rubor en crema. Que he oído hablar cosas muy buenas de él. Vamos a ver cómo se difumina. Cómo se difunde la piel. Y un tono muy similar. Pero en polvo. Que es súper viral. El Blush of Paradise. De L'Oréal Paris. Que este tono me encanta. Además estos tonos no suelo tenerlos. Así que aprovechad. Os enseño el tono de ambos. Voy a hacer un swatch. Y así tengo una impresión también al tacto. Esto huele a melocotón. La sensación al tacto también es súper suave. Es un polvo muy muy prensado. Y es muy bonito. No tiene una pigmentación muy alta. Cosa que me agrada. Porque los rubores. Cuanto menos pigmentación tengan mejor. Así no te pasas. Y en cuanto al de Revolution. Tendría que probarlo con brocha y esponja. Huele a coco. Tendría que probarlo con brocha y esponja. Pero hoy no va a ser. Porque ya llevo rubor. Entonces vamos a hacer un swatch. Al tacto es muy cremoso. Una sensación muy buena. Pero claro, esto así por sí solo no vale. Habría que probarlo en la mejilla con herramientas de maquillaje. Para ver si se difumina bien, si no parchea, etcétera, etcétera. La primera impresión es buena. Pero bueno, tendría que probarlo en la mejilla. Mira, ya veis que los tonos no son exactos, pero pueden combinar. Es que tira para atrás de lo que huele a coco en. Madre mía que parece que no se acaba esto. Pero se acaba. Casi por último ya. Una niacinamida más acidealúrnico. Esta sí, para mí, para pieles secas de la marca SVR. Ya la llevo probando varios meses. Este es el segundo que uso. Y me está encantando. En fin, es una maravilla. Si no conocéis las bondades de la niacinamida, investigad un poquito porque es una pasada. Esta en concreto es mi preferida hasta el momento. Aunque ya sabéis que yo tiendo a buscar y comparar bastante. Y hablando de buscar y comparar, estoy buscando un retinol que no sea excesivamente caro, pero que sea muy efectivo, muy bueno. Y aunque ahora estoy usando otro de otra marca, pues voy a probar de aquí a unas semanas, cuando se me acabe el que estoy usando, unas semanas o un mes y algo, este de la Rocher Posse. Y os iré contando. Lo contaré, me imagino que en Instagram o en mis otras redes. Este es recomendado por mi amiga Elena Robelo. Así que ya os diré. Luego, además de W7, me ha llegado esta cajota que además pesa. Yo no sé qué me habrán mandado, pero creo que se les ha ido un poco de las manos. Es efectivamente, se les ha ido de las manos. Os enseño. Para empezar, ya estamos de Navidad. Me encanta. Son dos discos reutilizables, que además vienen estas bolsitas tan monas, que se pueden abrir así. Sacas el disco. Mirad qué bonito es. Además, súper suave. Me gusta mucho este tipo de discos, porque además yo los uso bastante. Los prefiero a los otros, a los que no son reutilizables. Eso solo los uso con mis clientas, pero conmigo mismo me gusta mucho más usar estos, los reutilizables. Además, esta bolsita me parece lo más, porque la cierras y queda perfecto. Y hay dos. Este es blanco total y este, pues, como así, con sus manchitas. Un primer para poros. Yo no soy muy fan de este tipo de primer. O es una base. Mascarilla de imprimación. Es un primer. Un primer para poros. Lo que pasa es que he cogido cantidad para cuatro días. Habría que ver. A mí no me encantan los primers para poros, porque siento que su duración no se prolonga más de cuatro horitas, como mucho. Pero visto así, bueno, vosotros no podéis percibirlo, pero hace su función. Por lo menos en los poros de la mano, este lado, que es donde he puesto el primer, se ve mucho más difuminado que este. Oye, la primera impresión no es mala. Habría que probarlo en la cara y ver cuánto tiempo aguanta. Y con mucha menos cantidad de la que yo he cogido. Claro que he sido bastante bestia. Mira, en esto sí que lo han hecho súper bien, bajo mi punto de vista. Y es que han hecho un polvo rosa. Que justamente acabo de... Me acaba de llegar el corrector de Maybelline, que también es rosa. Estos polvos, si se parecen a los de Huda o hacen su función igual que los de Huda, aquí se van a hacer de oro los de W7, porque estos son muy demandados en el mercado. De hecho, todos los polvos rosas que existen están siempre agotados. Así que, esto tengo muchísima curiosidad. Se usan para iluminar ojeras, sobre todo cuando son muy oscuras, etc. Me han mandado también, mirad qué bonito, porque esto vale para colgarlo del árbol y queda súper chulo. La cajita además es brillante. Las dos cajitas. Esto es un... una máscara de pestañas y un delineador en líquido, un eyeliner y estos son dos aceites labiales de efecto Plumping. Uno que es frío y otro que es hot. O sea que, me imagino que dará una sensación de calor en el labio ambos para dar la apariencia de que tienes el labio más grueso. A mí este producto tampoco me suele encantar mucho, pero lo probaremos a ver qué tal. Y esto igual, vamos a probarlo. Pero ya la idea de que vengan así para poder colgarlo en el arbolito de Navidad ya me encanta. Esto no sé qué es. Vamos a abrirlo para salir de dudas. Jolín, va bien cerrado, pero un poquito menos de plástico tampoco habría pasado nada. Fondity, o sea, es una base de maquillaje, Snow Flawless. Foundation. Desconocía totalmente la existencia de esta base. Creo que, de hecho, todo lo que me han mandado son nuevos lanzamientos. Así que lo probaremos. Hay un montón de tonos. Me han mandado uno, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tonos. La probaremos a ver qué tal. Os voy a hacer un swatch en esta mano. Sí, ya que tengo el primer lo voy a poner encima de la base del primer a ver qué tal queda. La consistencia pues es cremosa, no es muy líquida. Obviamente este no es mi tono, es mucho más oscuro. Vamos a ver el acabado cuando seque, si es que le da tiempo a secar. Voy a dejar que pase unos minutitos y vemos a ver si queda así hidratante o queda mate. Pues, a falta de un primer, ya que he dicho que no me encantan, pues me ha mandado dos. Este sí que pone específicamente por minimizer, por minimizer, que es que en inglés es horrible. Estoy viendo porque justamente estoy viendo en la tablet a ver qué era esto y efectivamente es una prebase que hace exactamente eso, minimizar los poros, dar una apariencia de piel de porcelana, etc. Entonces, bueno, pues vamos, probaré media cara a uno y media cara a otro a ver qué hacen y cuánto tiempo se mantiene su efecto. Un spray fijador también de la gama Snowflowless, que por lo que veo es una gama completa que se llama igual Snowflowless y voy a abrirlo y lo haremos. Quiero no haberlo roto. Vamos a ver si esto huele a algo. Oye, el difusor muy bien para hacer un spray de gama económica. Creo que por lo menos en el difusor hay algunos spray de alta gama que deberían de tomar nota porque el difusor es espectacular. Y el olor pues no huele especialmente a nada. Un poquito a alcohol. Y por último algo que a W7 se le da muy bien. ¿Os suena esta paleta? Decidme que sí, si os gusta el maquillaje os tiene que sonar. Por cierto, he extendido la base aún más para ver si secaba antes. y bueno, obviar que no es mi tono pero es una cobertura media yo creo que construible y un acabado bastante natural. Ni mate del todo ni superglow. Creo que es una base que es bonita y que merece la pena investigarla un poquito más. Porque ya os digo que todo lo que os estoy enseñando suele ser bastante económico. W7 tiene unos precios muy buenos. Voy a quitarme este naranjito que llevo aquí en el brazo y continuamos. Y por último la paleta que se llama Influence. Es un clon evidente de la última paleta de Huda Beauty pero en todo. Incluyendo que tiene esta y esta sombra ambas son en crema. Vamos a hacer algún swatch. Voy a empezar por esta a ver qué pasa. La sombra se llama Supremacia Supremacy en inglés y el swatch es este. Oye no está mal eh. Lo único que se hace una guarrada en cuanto la tocas. Y después de estas los vamos a coger yo creo que todos o casi todos los metálicos. qué tal. Esta sombra es mucho más bonita en persona que en cámara. en cámara se ve como un plomizo o un marrón plomizo pero en persona le veo destellos rosados muy bonitos. Una dorada no me ha impresionado mucho. Esta sí tiene mayor pigmentación y bastante más potencia. Un cobrizo. No está mal. Habría que ver cómo se comportan en los ojos. Así los swatches de primeras yo creo que la que más me ha gustado es justamente la que peor se ve en cámara y esta que es tan extraña entre crema y polvo pero no podéis fiar. Al final las paletas hay que probarlas en los ojos. Los swatches son nada más que una orientación muy lejana de lo que puede dar una paleta. De primeras puede que no se impresione mucho y luego al trabajarla en el ojo quede muy bien y se trabaje muy bien así que la probaremos en los ojos que es donde se tiene que probar y ya os contaré qué tal. Y como ya estamos a día 27 no creo que reciba mucho más paquetes de cualquier manera si los recibo pues los dejaré ya para el vídeo del mes que viene. Espero que os haya gustado que os entretenga este tipo de vídeos me podéis dejar en comentarios lo que pensáis espero que Rosy si ves este vídeo no te moleste que haga algo similar a lo que tú haces a mí me encanta poder hacerlo para vosotros podéis dejarme un like podéis suscribiros si os apetece y recordar que todos los domingos tenemos clase de automaquillaje para principiantes y algún que otro vídeo extra entre semana. Espero que nos veamos pronto os quiero mucho chao chau